Y hasta el próximo domingo los interesados en adquirir una vivienda podrán hacerlo en Capac Expo Habitat. Los que asistieron han dicho que se sienten muy atraídos por precios y los beneficios que se ofrecen. Me pareció bien, llegamos a la hora exacta, abrió las 16 horas y entramos, nos atendieron perfectamente y ahora estamos esperando la aprobación de la casa. Hasta el momento con lo que nos dijo el banco todo va perfecto. Sí, me han gustado varios proyectos aquí, gracias a Dios, para si aplico. Tienen buenos precios, con abonos iniciales y sin abonos iniciales. Por supuesto, nuestra empresa Cohabitat ofrece proyectos residenciales para el sector de Arreján y el área de Tucumán. Tenemos promociones por feria, los invitamos a que nos visiten de aquí al domingo para que aprovechen las promociones de bancos y nuestras promociones, por supuesto, para casas de entrega inmediata.